Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Para esta semana vamos a trabajar en parejas y el material que vamos a ocupar va a ser el siguiente Vamos a ocupar 1, 2, 3, 4, 5 o 6 pares de tenis Vamos a ocupar unas 4 fichas de plástico Vamos a ocupar 2 barrejas Vamos a ocupar 2 bolsas de plástico que tengan por ahí Si no tienen de estas, pueden ocupar las que les dan en el super si es que les dan, o las de la tienda Vamos a ocupar 2 botellas de plástico y 2 cubetas Bien chicos, para esta primera actividad vamos a ocupar a alguien que nos pueda ayudar que es mi primo y bueno, vamos a ocupar las fichas que son las de plástico y vamos a ocupar nuestra bolsa como catapulta ¿Qué es lo que vamos a realizar? Voy a colocar una ficha dentro de mi bolsa y la voy a lanzar al momento de que yo la lance el primo va a tener que cachar con su bolsa la ficha ¿De acuerdo? Vamos a realizar 10 intentos cada quien y el primero que existe los 10 o el que existe más en esos primeros 10 es el que gane ¿De acuerdo? Comenzamos ¿Pueso? 1 2 3 4 De los 4 llevo 3 si se les acaban las fichas las vuelven a tomar todas y seguimos Llevo 4 Llevo 4 Llevo 4 en 6 de 3 Listo 5 Ahí, ahí, ahí 6 Eso 7 7 8 quedan 2 8 9 10 9 10 10 10 De esas tiene que contar en su libreta tiene que anotar quien insistó más el que gane le debe una pizza al otro ¿Sale? Entonces de mis 10 tiene que contar ustedes cuantas insisten después va a ser viceversa él me va a aventar las 10 a mí y vamos a contar quién quien ganó cuántas veces insistó él y cuántas veces una vez que tengan su bolsa le vamos a regresar un nudo y tiene que quedar inflada la bolsa ¿de acuerdo? le vamos a colocar en posición vamos a colocar nuestra tapa y nuestra tapa tiene que salir disparada hacia frente ¿vale? y vamos a medir hasta donde va a llegar esa tapa ya la lance yo ahora la va a tener que lanzar mi pareja es colocar su tapa lo mismo entonces por ejemplo aquí ya me ganó David ¿vale? aquí estoy yo y aquí está David entonces David lleva uno y yo llevo cero vamos a repetir el ejercicio diez veces y el que gane le debe una pizza a los dos ¿vale chicos? para esta actividad vamos a ocupar ahora sí nuestra cubeta con agua la vamos a llenar nada más un cuartito ¿sale? dos bandejasos de agua y listo vamos a ocupar nuestro vasito de agua fíjense que tamaño es uno chiquillo o el que tengan en casa para que no compre chiquito de gelatina ¿sale? los dos tienen que tener el mismo material vamos a poner nuestros tenis como obstáculos como si fueran codos y al final vamos a colocar una bandeja y encima de la bandeja vamos a colocar el vaso o nuestra botella recuerden que la bandeja es la que va a sustituir por si se nos cae el agua para que no la desperdiciemos la vamos a tratar de rellenar y el agua que se nos llega a caer la vamos a tener que volver a vaciar a la cubeta después del ejercicio recuerden que hay que cuidar el agua ¿sale? se trata de que llenemos el vaso en la cubeta y pasemos por encima de los tenis sin que se nos tire en caso de que se nos tire el agua se nos tiene que caer dentro de la bandeja no fuera de la bandeja ¿de acuerdo? vamos a realizarlo cinco veces dentro de esos cinco veces el que rellene más la botella sin que se le caiga el agua gana ahora si se les cae el agua en lo que están realizando el circuito se van a tener que regresar y si yo completo las primeras cinco veces y el compañero lleva tres o lleva dos en ese momento detenemos la actividad entonces ahí se define el ganado ¿sale? vamos a comenzar vamos a llenar nuestro vasito de tal manera que crean que no se les cae el agua por ejemplo el mío está a la mitad yo siento que ahí no se me cae el agua ¿de acuerdo? ahora vamos a pasar por encima de los tenis realizando un contacto uno nada más llegando aquí vamos a tratar de rellenar la botella sin que se nos caiga el agua ¿de acuerdo? regresamos nos damos la vuelta regresamos y venimos por más agua ¿de acuerdo? cinco veces ¿listo? comenzamos en tres dos uno sale corre tiempo recuerden que todo el agua tiene que caer dentro del agua que ya que no se les caiga vamos y una y una tres Cuatro Última El que lo rellena más es el que gana Y listo Ahora vamos a medir Las botellas Y pues no me ganaron Fíjense Aquí están las botellas Y la mía ni siquiera alcanzó la etiqueta Y la de mi primo sí Entonces Él me ganó y yo le di una pizza Perfecto Muy bien chicos Bueno pues esas son las actividades que vamos a revisar En esta semana Espero que les gusten, espero que se diviertan Recuerden ahorita yo trabajé en un espacio reducido Si ustedes tienen un patio más grande Lo pueden acondicionar O si es más reducido lo acondicionan dependiendo a su espacio Recuerden que hay que usar material reciclable O material que tengamos en casa Para no comprar Recuerden yo utilicé botellas que tenía ahí usadas de agua Unas bandejas, tenis, cubetas Y el agua Recuerden que el uso del agua Si no tienen agua pueden utilizar arena O pueden utilizar grava, piedritas, lo que tengan en su casa ¿De acuerdo? Y recuerden que el hecho de cubar con agua no quiere decir que la desperdiciemos Para eso ocupamos las bandejas Pues si se nos cae un poquito de agua Esa agua la reciclamos y la volvemos a echar en nuestras cubetas Y esa agua que ocupamos la podemos ocupar para lavarnos las manos O para lavar roma ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso sería todo por esta semana No olviden usar cubrebocas Agel antibacterial Caretas si van a salir De preferencia si no tienen nada que salir no lo hagan Y recuerden seguir viendo su programación de Aprende en Casa Realizar sus tareas de la escuela Y apoyar en casa a mamá, papá o a quien le esté a cargo de usted ¿De acuerdo? Nos vemos para la siguiente clase chicos Cuídense mucho